¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida! Sani, yo tuve la oportunidad, Fabi también, tuve la oportunidad de entrevistarle a Cristóbal. ¡Ah! En la radio. En la radio. Y qué lindo lo que hizo, se volvió viral su gesto. Cristóbal es un hombre que se volvió famosísimo. En el Twitter empezó, ¿verdad? Porque se enfermó gravemente de dengue y dijo, estoy cansado de todo esto. A partir de ahora, ahora que me curé, voy a ir a... A limpiar. A ayudar a limpiar a todos los baldíos. ¿Hizo como una promesa o como una denuncia? Una denuncia, dijo, o sea, es que tan mal me hizo el dengue que yo voy a pelear contra el dengue y voy a estar cortando el pasto de los baldíos sucios. Y voy a hacer mi parte. Porque eso es súper importante, porque la gente es muy egoísta. Solamente se conforma con ponerse el repelente, con poner los espirales, pero no por hacer algo por la sociedad. Y tipo, la mejor manera de educar es con el ejemplo y yo creo que este es un gran ejemplo a seguir. Y ojalá que otra gente también lo haga, ¿verdad? Porque uno siempre está esperando que venga CENEPA o que venga la municipalidad. Vos también puedes hacer algo, ¿verdad? Que hagan también la autoridad, por supuesto, a su parte. Bueno, y él, eso es lo que decía, escríbanme a mi Twitter, porque esto posteaban en Twitter y ahí se volvió viral, ¿verdad? Y entonces todas las personas que quieran, yo me voy a ir a cortar sus baldíos, pero eso sí, no lo voy a hacer solo. Él se va a ir a cortar el pasto, pero ustedes van a ir a tirar, van a poner en bolsa de basura, van a tirar, colaborar. Bueno, ¿qué dice Cristóbal? Corto pasto gratis para los que quieran en la zona de Lambaré para luchar contra el dengue. Enfermé por tres semanas por culpa del maldito mosquito. Qué buena manera, ¿verdad? De poder concientizar también. Así mismo, y que la gente también colabore, porque dicen, yo voy a hacer mi parte, pero ustedes también, ustedes van a sentar a mirar, ustedes van a trabajar conmigo. Totalmente, yo voy a cortar todo lo que le quede en la zona. Él es de Lambaré, San y Fabi. Y se dedica a otra cosa. Totalmente, él hace su tiempo libre. Sí, porque ahora está de vacaciones. Entonces, a todas las personas que vivan cerca, de alguna manera, él se va a ir a ayudarle, pero no, a ser solo. Las personas a las que le hace el favor también tienen que hacer su parte y limpiar. Esto es súper importante y también para las comisiones vecinales, ¿verdad? Para ver si alguno se presta, porque es súper importante la colaboración, el aporte que uno pueda dejarle a la sociedad. Incluso a lo mejor se pasa una vaquita y compran esos elementos como el que tiene acá el señor, ¿verdad? Que hay ofertas interesantes y pueden tener ya su cortadora, mantienen la entrada para poder podar, su podadora, el sopla hoja. Hay una cantidad de elementos interesantes. Y Sophie estuvo con él justamente y Sophie le hizo una nota. ¿Tenemos la nota? Tenemos, con Cristóbal. A ver, escuchamos. Cristóbal, nuestro viral de la semana, un ciudadano solidario, un ciudadano consciente que después de sufrir dengue decidió cortar césped de manera gratuita en la zona de Lambaré. Queremos conocerte más, Cristóbal, nuestro viral de la semana. Esta enfermedad no está haciendo tregua, ¿verdad? Nos está dando con todo, ¿verdad? Y la única manera de poder luchar eficazmente contra este flagelo es el tema de la limpieza, no hay de otra. Cristóbal, ¿cómo es tu apellido? ¿A qué te dedicas? Yo soy Cristóbal Núñez, ¿verdad? Tengo 49, 49 años, me dedico al comercio, generalmente al comercio. Estoy trabajando en forma parcial porque también estoy estudiando Derechos en la Universidad Nacional. Me voy a la noche por allí y allí dedico gran parte de mi tiempo, ¿verdad? Y bien como mencionaste, yo enfermé, enfermé antes de la Navidad de dengue, ¿verdad? Y me llevó bastante, bastante tiempo recuperarme y es una enfermedad bastante dolorosa e incómoda, por sobre todas las cosas. Y eso no solamente le incomoda al que padece la enfermedad, sino a toda la familia, ¿verdad? Mi familia siempre estuvo pendiente, ¿verdad? Yo tengo una esposa, una hija, vivo en la casa de mis suegros, ¿verdad? Y ellos ya están un poco avanzados de edad, entonces les cuesta todo, ¿verdad? Les cuesta todo. Mi trabajo a partir de la semana pasada es la de tratar de hacer la concienciación para que la gente se prenda a limpiar lo que está sucio, ¿verdad? Si es que los ciudadanos no hacemos lo que nos toca, va a ser muy difícil ganarle al mosquito. Dos de mis hermanos que viven en la casa de mi mamá están saliendo de este cuadro. Mi mamá está desde el viernes, sábado, con este cuadro, ¿verdad? ¿Cómo se te ocurrió? Estabas ahí acostado y dijiste, bueno, yo tengo este elemento, ¿puedo ayudar a mis vecinos? ¿Voy a publicar? ¿O cómo fue? Yo estuve en cama mucho tiempo y cuando me repuse, lo primero que hice fue limpiar mi entorno, ¿verdad? Y salí yo y estaba limpiando la calle de mi casa, me tomé una foto y lo alcé en mi cuenta de Twitter. Esa noche, esa noche yo recibí mensajes, mis mensajes habrán sido como 50, más o menos, aceptando el ofrecimiento, porque yo me ofrecía a cortar el pasto, ¿verdad? Y realmente yo no me di las consecuencias de todo esto, ¿verdad? No pensé que tanta trascendencia iba a tener. En realidad no me sale gratis porque ayer conocí a unas personas maravillosas, ¿verdad? Y ahora somos amigos, ¿verdad? Y eso es lo que yo estoy rescatando de eso. Estoy cobrando la amistad de las personas con quienes estoy llevando adelante este tipo de tareas y eso me pone muy contenta. Muchas gracias por tu tiempo, Cris. A las horas. Muy bien, Cris. Qué buena enseñanza. Espectacular, ¿verdad? Y algo, compañeras, para resaltar es que Cristóbal Lijo, que él a veces se va, está limpiando y la gente mira y no hace nada. Eso es un clásico. Hay que colaborar. Hay que ayudar. Él se va, por ejemplo, a una plaza y los vecinos le miran así, mira, porque es interesante y nos la ayuda. Y nos la ayuda. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros los paraguayos? ¿Por qué somos así? Bueno, y hay diferentes cosas que podemos hacer. Por ejemplo, el pionero cuenta que él cuando ve basura, así recoge, ¿verdad? O sea, donde sea que está. Él tiene su bolsita en el auto y si se baja, por ejemplo, a un estacionamiento o en algún lugar así, ve que hay una, alguien tiró, recoge. Y sí, hay que hacer cada uno pequeñas acciones, ¿verdad? Tengo un compañero que agarra y anda con un cuchillito, entonces él se va y corta la cosita. Las plantitas. Sí, o las latitas que están así, entonces le hace agujeritos, da la vuelta, ¿entendés? Cada uno hace lo que puede haciendo. Pero no piensen que un mosquito esté volando en su pieza o en su sala o en su corredor, es algo normal y no importa, porque no sabemos pues si es el transmisor del dengue o no. Entonces, no, vamos a estar con una lupa viendo a ver si tiene la rayita negra. No tiene que haber mosquitos volando cerca nuestro. Si vemos un mosquito, es un potencial, es ya un enemigo, un potencial o una potencial arma mortífera. Entonces, no es normal irte a una casa y que esté lleno de mosquitos, está mal. Si está lleno de mosquitos, es porque algo está mal en esa casa. La limpieza de la casa o de los vecinos. Y si hay mosquitos, hay formas naturales de repeler esos mosquitos. No necesariamente la gente dice, pero yo no tengo plata para comprar. Hay maneras naturales, que googleen y vean cómo hay formas. Así como escriben, chatean en su WhatsApp para matar nada. O así como se compra el yuyo para el tereré, para esto, para lo otro. Hay yuyos también que sirven para mantener limpio de mosquitos. Por ejemplo, algunas especias que son muy buenas. El eucalipto, por ejemplo. El eucalipto, la albahaca. Yo no sabía que... Hay plantas que espantan. Qué bueno, qué interesante. Citronela, por supuesto, también. El mamón, dice pionero. El mamón. ¿Pero eso consumir? Hoja de mamón. Hoja de mamón. ¿Y cómo? Así que decide a nomás ya si tu casa está llena de mosquitos. Tenés que espantarle. No esperes que venga el CENEP para fumigar. ¡Vive la vida! ¡Que nada te detenga! ¡Vive la vida!